hola hola familia como están miren yo aquí enseñándoles que hoy me compré este cajón para nidos de las gallinas miren ahí están van a ver cuatro nidos primero dios que pongan las pollitas que están por ahí ojalá porque ahorita las gallinas están de araganas pero no gracias a dios ahí hay tres de hace uno cada día hay que ser conforme con lo poquito mi gente que el que no se conforma con poquito no se conforma con bastante bueno es una bendición aunque sea poquito verdad lo importante es tener el plato de comida todos los días así es así es mi familia hermosa cuídense adiós y que tenga una noche buena un día bueno una tarde buena y bendiciones